Hay unos que lo pueden interpretar, no tiene razón, y lo asumo como una crítica positiva porque aprende y lo va a mejorar. Otros lo toman como una crítica así y se va a salir frustrado por mi cuerpo, por casos, y se puede tener una manera. Y ahí es como un psicólogo.